¿Cuál es el tema? El tema es de lo natural, que hay que cuidar el medio ambiente, no tirando basura, no contaminar, no cortar árboles. Pueden cortar unos pocos, pero no hay que cortar todos, hay que cuidarlos. Y si cortan uno, tienen que implantar un árbol, para que reemplace al árbol que han cortado. ¿Es importante para ti esa cuestión? ¿Y por qué hay que cuidar de la naturaleza? Porque la naturaleza nos está dando frutos. De dónde se saca la madera, se saca de los árboles, de dónde se saca el papel, de las hojas. De dónde se saca la comida, de los frutos. Bueno, algunos de la carne, pero más de los frutos. De dónde se consiguen los materiales que están construyendo con esta casa que está arriba, son de los árboles. Así que la naturaleza nos está dando muchas cosas que nosotros ni siquiera podemos crear con la tecnología de hoy, no podemos. La naturaleza es la ganadora, porque es más salvaje, hay que cuidar a los animales, cuidar los árboles, todos. Y también no deben encerrarse los animales, deben ser libres en la naturaleza, y no ser usados para exhibir o para hacer cosas. ¿Ya has oído hablar del cambio climático? Ah, sí. ¿Qué tú piensas del cambio climático? ¿Lo ves en tu vida? ¿Hay cosas que tú has visto que están cambiando? Sí, están cambiando algunas cosas ahí en Atitlán. ¿Cómo puede dar ejemplo? Los derrumbes, en el último derrumbes se murieron muchas personas, perdimos muchos quetzales. Y pensaron que ya no tenían que cortar muchos árboles, hay que plantar más. ¿Por esto? Y también por el cambio climático, por los tornados, a veces algunos llegan casi a Atitlán. Algunos, algunos, pero nunca ha pasado uno en Atitlán. Los deslaves, allá en Panul había muchos deslaves. Y también es nuestra culpa porque estamos cortando los árboles. Los deslaves se provocan por los árboles que estamos cortando. ¿Y que tú ves en Santiago de Atitlán, tú crees que las personas, como tu papá, tu mamá, pero también nosotros, otros, están haciendo algunas cosas para la solución? ¿Tú has visto algunas cosas de plantar árboles o otras cosas? Sí. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahora a veces algunos hombres están cortando los árboles. Y a veces algunos, algunos agricultores se van al monte y a plantar nuevos árboles para que sean, para que sean, para reemplazar los árboles anteriores. Gracias.